Te he encontrado Una razón para vivir Y soy tan dichoso Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento al mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Despreto mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer He encontrado ya Una razón para vivir Y soy tan dichoso Porque te tengo aquí Estando a tu lado Enfrento al mundo sin temor No hay duda lo que siento Si es amor Solo contigo Solo contigo Contigo Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Conocí el amor Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos Y esa forma tan sublime de querer Solo contigo Solo contigo Conocí el amor Que nunca imaginé Que nunca imaginé Solo contigo Conocí el amor Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime de querer Que nunca imaginé Gracias por ver el video.